Música 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 Buenas Hola Hola Un gusto atenderme que va a querer? Recarguitas, frutitas Y eso Es que mire Usted sabe que yo me voy a estudiar y eso de las lociones se me ha acabado Entonces yo hablé con la vecina Arely y le dije que se me podía dar la oportunidad de ayudarle a vender la frutita y eso Usted sabe que la gente luchadora que quiere salir adelante si ya pues, si o no La felicito Así que a ver ¿Quién dirías? Ella está atendiendo su negocio mientras ella no está ¿Quién diría verdad? Pues si, ya veo Está bien ¿Y qué tiene de fruta? Mire Aquí está, ve para que vea Mire, ya me la estoy terminando Soy buena para este negocio ¿De comer o de vender? Sí, de vender Sí, de vender Ya me la estoy terminando Pues sí, estoy vendiendo Estoy vendiendo Mire Arely ha tenido suerte porque yo le he vendido casi todas las frutas Si quiere una naranjita Aquí hay ¿Cómo no? O sea, usted ¿Quién no la conoce? Ahí con su producto Que no sé qué hay Pues sí, mire Y ahora en vez de vender productos Vendo frutas Socia Me dijo Arely Somos socia Y mire, de paso Dejo descansar a la abuelita de ella Porque Pues sí, ella también se cansa A mí me parece Pues sí, que va a quedar Un poquito va a ser de rico usted Mire, aquí hay papayita Hay piña Cocotillo Naranjita Si usted quiere Una piña le voy a agarrar Vale Tómela pues Y le voy a seguir aquí pelando esto Pero, y usted cuénteme No ¿En qué anda? Ah, mire Yo ahorita Ay, vengo a supervisar a un muchacho Y a dejarles agua Ah, de verdad Porque toda se la toma Yo le tomé un poquito, Erly Porque iba cansada también Y ella se la terminó Mi primo Bueno, más su primo Porque él se la tomó toda Ah, de verdad Sí Ay, es que ese Juan Estaba cansada, muchacho Mire, pero Qué raro que no andaba por ahí Arely No, no era a mí ¿Ella? Y sabe que no tiene que andar En horas de trabajo ahí tampoco Pero ella le va a dejar agua seguido Y lo va a buscar Y todo Mira De hecho ese ratito iba a buscarlo Creo yo Pero no me lo encontré Bueno, por ahí debe de andar usted Ajá Ah, ¿sabe por dónde? Puchica, usted me va a sacar los ojos Mira que yo soy una mujer trabajadora Hágase un poquito para allá Porque ahorita voy a pelar esto Para ya tenerlo listo para natar Usted choca, me quieren dejar, mi vecina No, usted sabe que Aquí me pasó el cuchillo No, yo no tengo un suelito Pero este William me arriesgo Voy a poner esta En este pedazo de la rueda Aquí la cosa Madre, si lo vamos a matar No mucho tiempo, quizá Aquí el recostadillo Me voy a arreglar mejor Más que ver me ha tocado Dije, empezada No te llamas dormir un ratito ¡Juan! ¿Mmm? Puchica, usted los... Serían todos inocentes Ya me di cuenta No, como estamos, corazón Mmm... Bien Qué bien, se me irán Gracias, Juan Ey, mira, está bien bonita Andan las uñas, ¿me? Sí, me las pinté Pero, ¿y qué para allá es esto? Es para usted, Juancito De verdad, ¿y? Comida me trae La quería dar este obsequio No, es una camisa ¿Por qué? Para que no salgas con esta Cuando los vecinitos le invitan a usted A alguna parte Mmm... ¿Y dónde ha andado usted? Mira, huele bien Fíjese que Estuve... Estuve cargando unos sacos Ustedes de... De... De sacarte con... Con melaza y... Y eso estaba bien mojado Entonces cuando me lo eché a la espalda De seguro ya se me imprimió bien el olor Usted Sí, igual lo sé Ay, disculpe Pero... La puedo abrazar y darle un besito ¡Eh! Sí lo quería encontrar El par de tórtolos ¿Y cómo estamos? Cachinflin 2.0 ¿Qué tal pues? Que huele a... A nípero A nípero A nípero Sí o no Le estoy contando a ella De que... Jale los sacos Que venía con el chacatillo Todo mojado Con la melaza Se había ido revolcando así por ese... Ese olor Dígale si... Si no es cierto Sí... Hasta mi hernita llegó a supervisar Vaya ve corazón Así se hace no mal entendido No ve A melenes le creo también Mire este... ¿Para cuándo va a ser? Espérame antes de tirármelo No ve que quiero mirar la belleza de aquí Ahora sí Deme una vuelta Vaya Dele la vuelta Deme una vuelta Deme una vuelta Ay que joder No mire que bien se mira corazón Gracias Juancito Solo para usted ¿Para cuándo el bodorrio? Míralo Míralo Tranquilo Tranquilo Meléndez Ahorita... ¿Para cuándo el Juancito Junior? Ay... Pior El tocayito Junior Con eso es lo peor a usted Mire ve... Falta bastante para eso Pero ahorita Lo que estoy haciendo Es que estamos ahorrando ahí Ahorita... Este... Estoy alimentando al cuchito ¡Ey! Esa me llega tocayo ¿Sabes por qué? Lo mismo hice cuando me casé con mi amarillita Ah de verdad Cuéntame... 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 Vaya... Uno... Ay... ¿Cómo fue la boda? Ah fíjese que fue... Esa boda fue de... A lo grande Y en Shulton Como le dijimos Si hombre... ¿Para el mundo? Ey... Para el mundo... De Shulton... Gran bodorrio fíjese Bueno... Yo... Mi amarillito y yo éramos Las personas más felices de la Tierra En ese momento Ay que lindo Así que... Ahí vean... Para cuándo... No fíjese que ahorita estamos ahorrando Ahorita... Si mire dice... Estamos... Como que usted también Y yo no salí... Yo no estaba ahorrando Ahorita empieza a ahorrar corazón Uy... Aquí nos andan matando... Si hombre... Gran gritazón... Son unos niños que van a hacer morrino Son unos chimuelos Un chimuelos Si... Mira ya vamos a ver Guacalve Pero mire... Pues si... Tienen que irse... Preparando ya... Porque eso... Es un gran gasto... Es así... Es un gran gasto... No como yo le dije a ella... Si le debe sorprenderla... Si nos invitan... Miren... Me apitaba así de las uñas... Ya vio... Échale chile... Para que ya no se la coma... Vaya pues... Tocayo... Tengo que ir a trabajar... Así que lo dejo... Ey... Piénselo bien... En Podorrio... No... Tranquilo... Para que me falta mucho... Es Juancito Junior... Mira con esto... Yo también hablando de trabajo... Tengo que ir trabajando... Disculpa... Vaya pues... Ya me voy a echar algo... Un poquito así... Sí... Si... Pero... Mira aquí hay sombrita... Hágase para allá... Está difícil... Ay... Está bien difícil esa tarea... Pero... Ya voy a ver... Que es lo que puedo hacer... Usted me puede ayudar... Es casi como... Cosas de... ¿Cómo se llama lo que usted estudia o vecina? De administración de empresas... Ajá... Algo así es... Sobre... Algo de contabilidad... Algo así... No sé... Siempre lo he dicho... Que las... De admirar las personas... Que trabajan... Y estudian... Porque tienen que organizar su tiempo... Ay si es... Es doble sacrificio... Pues... A veces es difícil entender... Que les queda poco tiempo... Para ellos... Porque son sometidos... A tanto leer... A hacer tareas... Y que a veces el trabajo... Les exige... Bueno... Pero hablando del estudio... Usted... Este... Yo siempre he tenido ganas... De sacar cursos en línea... La verdad es que... Cuando uno tiene las herramientas... Hay que utilizarlas... Y así nos ayuda... Porque aprendemos cosas nuevas... Mire... Esta es buena idea vecina... Pero acuérdese... Que aquí no... No pega señal... Mmm... Si... Se me había olvidado... Este pequeño detalle... No... Si pega señal... Pero... Cuesta... Pero hay un pedacito... Correcto... Eso sí... Porque a veces... Yo mando un mensaje... Desde mi casa... O vengo a comprar fruta... A veces... Donde la vecina... Y hasta ahí... Me pega señal... Porque ya... Por la... Por la granja... No me pega señal... De verdad... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me trae una basura en el... Ense... Sóplele... Un poquito... Ay no... Usted mejor... No, no me sople... Lo voy a tener cerrado... Le va a salir volando la placa vecina... Ay... No molestes... Mire... Mire... No, mire... Viste... No molestes... Adivinen... Quién está trabajando... Donde... Arely... Se viene un nuevo vecino... O vecina... Para ayudarle... ¿O qué? Que yo sepa... Solo la abuelita de Arely... Y ella que le ayuda... Porque es una buena nieta... Violeta... Violeta... Le está ayudando allí... Está trabajando con ella... Eso sí... Es una sorpresa... Pero eso... Es normal... ¿Sorpresa que me haya ayudado... Cuando llegue? Es normal... Porque Violeta... Obviamente... Es una mujer emprendedora... Estudiosa... Y sabe pues... Brindar su ayuda... Recuerden que ella... Tiene eso pues... De ayudar a las personas... Esto es lo que estábamos hablando... Vecina... De que es bien admirable... La gente que... Estudia... Y trabaja... Sí... Así como usted... Y en su momento... Usted lo hizo también... Caballitos de papalos... ¡Halo! ¿Qué pasa? ¿Dónde te dejaron? Es el Pipiritu... ¿El qué? Es el Pipiritu... Pipi... Iba a pensar que iba a decir usted... No... 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 Yo creo que viene de darle comida... El caballo... Por eso viene así... Sí... Sí... Pero bueno... Más o menos... Por ahí... Hágale... Hágale... No, pero que caballita te paga Mira como anda Kachinflin Mira No cuida el pobre Kachinflin Mira, así lo anda No le habla De cabecita no tiene Tu todavía me arrastró Es que si me da risa el muñequito Pero mire, toda la sangre se le fue para la cabeza y póngalo así Es un gran pueblo, si son morados Por eso mire, sabe Pero que bueno Veo que usted toma una vida así alegre Y como lo está haciendo? Festejoso, es verdad Me gusta esta canción ¿Es un delito para bailar? Para nada, yo siempre he dicho que bailar Aparte de ejercicio también nos ayuda a botar el estrés y al ser humano siempre pide algo diferente Y alegre y contento Feliz y contento Feliz y contento A veces Hacerse un movimiento ahí Sexy Pero La lengua no le ayuda mucho Vamos a cantar Canten A caballito de palo 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 ¿Usted qué quiere? No, yo no puedo pero mira que onda bien lo dice yo estoy tuyida yo estoy tuyida es que yo no se como que le hace usted como le hace siempre le ha gustado caballito primero paso el segundo como que mueve la colita como que ridícula nos vemos vecina miren nosotros mujeres de nuestra edad creo que no es oye estamos joven que nosotras verdad elita pero eso no es que se ridículo es que uno te grito no envejece disculpen me lo quería lastimar ay no hay que darle algo para que hable bien y que yo no me acuerdo que venía por su culpa y 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